¡Hola bestias pardas! Hoy vengo con un vídeo totalmente improvisado en el cual vamos a probar nada más salir la nueva actualización de Jurassic World Alive, la 1.11 en la que nos vemos una pantalla de carga totalmente nueva y muy navideña con mucha nieve, un mamú y un rinoceronte lanudo ya estamos aquí dentro del juego y mirad también qué sorpresa nos depara el escenario ¡Está nevando! hay que abrigarse porque la nieve nos cae mira, y tenemos aquí un rinoceronte, el Elasmotherium, vamos a pillarlo bueno, pues ya sabéis que en el vídeo que hay aquí arriba tenéis un poco el resumen de todo lo que trae la nueva actualización que son nuevos dinosaurios, nuevas criaturas del cerozoico sus híbridos, nuevos híbridos, mejoras para muchos aspectos del juego así que le podéis echar un vistazo si todavía no lo habéis visto y aquí os dejo otro pedazo de vídeo que es canela en rama un pedazo de vídeo que me salió muy muy divertido y de verdad que tenéis que apoyarlo porque es bestial pues mirad, si os pasa lo mismo que a mí que está todo fuera de vuestro campo de visión del radar mirad que está todo rodeándome, por favor pues que sepáis que Ludia ha puesto remedio y de entre una y cuatro semanas van a ir cambiando los objetos del terreno ¿vale? tanto los asaltos como los santuarios van a ir modificando el lugar de aparición así que puede ser que dentro de unas semanas pues todo lo que está allí lejos pues esté aquí cerca una de las grandes novedades del juego es que ahora en los santuarios podemos colocar también reptiles voladores así que ahora ya podemos encontrarnos con criaturitas como esta aladas ya podemos compartir ADN alimentando, jugando, interactuando con estas criaturas excepto las épicas ya sabéis que solo nos permiten comunes y raros así que ya tienen diferentes animaciones también yo la verdad es que ahora no tengo ni comida ni alimentos hay que ver, eh que bien me preparo estos vídeos tan improvisados bueno pues una auténtica delicia que podamos compartir ADN también en los santuarios de reptiles voladores otra novedad y mejora que han incorporado en las alianzas sobre todo para los líderes es que ahora podemos controlar y ver quién está activo y jugando todavía quién ha dejado de jugar se supone que pondrán yo no lo encuentro por ningún lado pero se supone que ahora puedes ver en el perfil la última conexión de ese jugador así puedes ver si lleva más de un mes sin conectarse si lleva dos minutos o si lleva 20 horas yo la verdad que de momento res de res no veo nada todavía no está pero por ahí está luego tenemos la gran novedad y avance dentro del juego que nos va a facilitar y nos va a ahorrar muchísimo tiempo y es la manera que tenemos ahora de fusionar ADN de dos dinosaurios para construir un híbrido ahora nos va a resultar mucho más fácil así que nos vamos a ir a uno de los nuevos híbridos que tenemos de la actualización y vamos a crearlo en directo bueno en directo en diferido o como sea esto así que vamos a crear el erlico gamma que es el más fácil de hacer ya que es épico y tan solo nos pide erlico sauro generación 2 y a charly así que vamos a intentar que nos dé de un tirón todo el ADN nos falta una tirada una más yo creo que una más nos sobra así que ya tenemos aquí suficiente ADN para crear el erlico gamma atentos que se viene un nuevo híbrido al canal y de los primeros en hacerse de la nueva actualización no es que resulte un gran diseño pero sí que tiene unos colores muy muy llamativos así que ahora tenemos aquí esta opción que en vez de darle de uno en uno vale y estar ahí todo el tiempo perdiendo tiempo pues ahora como ya dije en el vídeo anterior de la actualización podemos darle al multifusión y hibridar todas las fusiones que podamos que nos permita tanto el dinero como el ADN de ambos dinosaurios dependiendo de las fusiones que tú le quieras dar de golpe te pondrá el dinero exacto que te pide y abajo te pone la fusión máxima que te deja yo con el ADN que tengo o el dinero me deja hacer 115 fusiones de golpe vamos a darle 60, 50 2480 de ADN wow esto es un vídeo espero que las traga perras lo subimos de nivel nivel 12 y tenemos aquí cantidad de ADN a casco porro así que seguimos subiéndolo vamos a ponerlo pues no mucho porque no sé si será bastante bueno no hemos visto sus ataques a ver, a ver que me los he saltado bueno, tiene golpe de velocidad el cual pega y se aumenta la velocidad esto es del Erlicosaurus de toda la vida tiene salto preciso que atraviesa camuflaje habilidades evasivas reduce el daño del objetivo un 50% y hace daño por 2 buenísimo ataque además que tiene distracción debilitante que reduce el daño del rival del ataque un 75% durante 2 turnos y cuenta con devastación y huida hace daño por 2 y se intercambia automáticamente como habilidad pasiva cuenta que es inmune a habilidades de intercambio wow vale, esta habilidad lo que quiere decir es que no puede bloquearle el intercambio o sea, si ella se quiere intercambiar se intercambia sí o sí bueno, en realidad es una habilidad que no le veo mucho furry pero bueno una estrategia más y habilidades nuevas que tenemos aquí vamos a subirle un par de niveles más y ya lo probaremos en arenas vamos a echarnos un combate y vamos a ver si está disponible ya la opción de poder hablar con emoticonos con el rival ya sea burlándonos o celebrando su victoria a ver estamos en aviario derrotamos 3 dinosaurios para ganar yo no veo la opción por ningún lado oh, sí vale, vamos a empezar con el yutasinoraptor herlidomimus como no ah, se ven muchísimo vamos a ver esto que es wow aquí tenemos los emoticonos gracias no, gracias no gracias por sacarme al herlidomimus no me estoy centrando vale lo esquiva ha usado camuflaje así que ahora el siguiente palo nos va a reventar claro, si te pones a echar emoticonos buena suerte pero yo quiero hablar vamos a sacar a alguien que muera por él sacamos al subrotator que reciba el guantazo del herlidomimus no me habla el rival vamos a hablarle ahora tengo 13 minutos y esto que es ah, emoticonos ahora sí, ¿no? ahora tenemos más velocidad que él y ahora vamos a hacer el golpe crítico a ver si lo matamos sí y nos vamos a reír de él ahí está esto va a ser muy troll bueno, ahora un estegodeus pues a ver ¿qué le puedo poner más? es que no veo me puedo reír de él esto ya lo que me faltaba ¿sabes? yo que sé no sé si tiene vale ya lo que me faltaba ya si solo tiene 10 segundos para hacer un ataque madre mía ya ponte a dar emoticonos pero bueno me parece me parece un puntazo me parece un puntazo porque puede dar muchas risas ¿eh? vale vamos a intentar ganar la prioridad y aturdirlo no es inmune lo que tiene mucho blindaje muchísimo blindaje es que lo mismo lo ganamos es que el yuta sino raptor es de mis híbridos favoritos mirad que pedazo de híbrido tengo madre mía el indoraptor bueno lo tengo para crear ponedme en los comentarios si queréis que traiga el indoraptor o el indoraptor de generación 2 que aunque parece que ha sufrido un nerfeo habrá que probarlo bueno a este no le podemos hacer prácticamente nada pues vamos a llorar o cabrarnos se me acaba el tiempo los emoticonos mierda bueno lo mismo lo matamos y todo válgame ahora si que me quiero reír dale déjame los emoticonos donde están ah no me deja al final eh bueno pues ya habéis visto más o menos como se usan los emoticonos ah mira ahora si le puedo dejar bien jugado no me deja bueno veo el botoncito muy pequeño también es verdad que estoy jugando con la pantalla en panorámico que uso una aplicación vale si queréis que os lo diga os lo dejo en los comentarios que se ve espectacular el juego pero claro las letritas y todo sale más pequeño en una tablet esto tiene que ser brutal como hemos ganado vamos a celebrarlo y abrimos una pedazo de incubadora que me estoy guardando ya hace tiempo tenemos una incubadora de 3 horas que la voy a poner y tenemos una de 12 que nos va a dar ADN épico nos da ahí está 3 fichas de salud ya sabéis que en cada incubadora la de 15 minutos la de 3 horas y la de 8 he dicho 12 antes no esta era de 8 nos dan fichas de potenciadores tenemos ADN de Tarbosaurus genial para el Thor Adolosaurus aunque yo necesito Sinocerator Tenontosaurus por favor Sinocerator no Estijimolor no Sinocerator me cago en la Alanka pues Alanka pues aquí tenemos esta pedazo de incubadora que he estado reservando de 24 horas así que ya mismo parar el vídeo para poner abajo en los comentarios si creéis que me va a salir un legendario la abrimos madre mía uuuh 14.000 monedas Nundasukus Estijimolos generación 2 vamos ya que quiero los raros Dilophosaurus Purusaurus para hacer el Carnotarcus nos viene bien épico no hay legendario épico Darwinopterus que poquito ¿no? y joder que es de 24 horas y un Pyroraptor 186 bueno menos da una piedra y ya por último y comentarlo por encima otro aspecto destacable de la actualización es que ahora podemos crear otro equipo que se va a quedar fijo para jugar batallas amistosas aquí arriba veis la pestañita que estoy marcando de jugador contra jugador y amistosa y además se va a quedar memorizado el último equipo que usemos en torneo así que esto nos va a ayudar un poquito en no perder tanto tiempo cambiando dinosaurios y agilizar un poco más el juego así que esta actualización me parece un punto positivo para Ludia y la verdad que le vamos a echar un ratito bastante al juego más que antes pues hasta aquí más o menos lo que es el resumen de los puntos más destacables de la actualización sé que hay cositas que me he dejado fuera pero yo más o menos os he hecho un vistazo a todo lo más destacable de la actualización si me he olvidado algo muy importante por favor dejármelo abajo en los comentarios y sin nada más ya sabéis que tenéis que hacer suscribiros y he alarido y yo me voy pues con un chasquido no te has suscrito suscríbete y yo y yo ¡Gracias!